Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en ZTiBlade A53 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Seguridad. Y después de eso pulsamos la primera opción, Bloqueo de pantalla. Y aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña compleja al dispositivo. Vamos a establecer un patrón, entonces pulsamos Patrón. Y aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos Siguiente, es importante recordarlo. Y luego dibujamos el patrón otra vez y pulsamos Confirmar. Y ya está, como es el patrón ya está en uso, al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Y si quieres quitar el bloqueo de pantalla del dispositivo, volvemos a Ajustes de seguridad, luego pulsamos aquí. Y para introducir, acceder aquí e introducir cualquier cambio hay que conocer el patrón. Y pulsamos la primera o la segunda opción, por ejemplo Deslizar, pulsamos luego Eliminar y el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame te comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.